Microsoft ha anunciado en L3 el videojuego Lips, un título musical para Xbox 360 dispuesto a quitarle protagonismo en este género la popular saga sin estar de Sony. Y precisamente su mecánica será prácticamente idéntica. El juego será lanzado con dos micrófonos totalmente inalámbricos que además contarán con luces para marcar nuestra entonación. Y eso no es todo, ya que la gran novedad de este nuevo título será la posibilidad de utilizar nuestras propias canciones grabadas en un Zoom o un iPod para cantarlas en el juego con tan solo conectar estos reproductores a la consola por medio de un cable USB, ampliando así enormemente el elenco de temas musicales. Lips tiene prevista su salida para finales de este año, sin que aún se haya dado a conocer el precio exacto del pack en el que se venderá el juego junto a los micrófonos. Música 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 ¡Suscríbete al canal!